Sí, más que nada lo tomamos como un trabajo físico más, más allá que bueno terminar ganando todos los amistosos, pero bueno, como te digo, es una cuestión física más que nada la que estamos buscando ahora y creo que salió bastante bien para hacer que es el primer partido que jugamos. De pretemporada a Maldonado, un lugar muy bonito ahí en la posta del lado para disfrutar también y armar el grupo, que es lo importante. Sí, sí, la verdad que la hemos pasado muy bien, nos queda una semana más y bueno, trabajar duro para prepararnos bien para todo lo que se viene, así que es importante que estemos al 100%. Imagino que las perspectivas están lo más arriba posible como siempre. Sí, no nos queda otra que ser campeón y bueno, vamos a buscar ese título. El Mundial, ¿lo viste? ¿Opiñón? No, lo vimos, sí, obviamente, nos juntábamos a mirar todos los partidos, por suerte los horarios nos daban y nada, es una lástima que hayamos quedado fuera, pero bueno, creo que Colombia jugó muy bien y nos ganó bien. Bueno, pienso que bien, haciendo los trabajos, como decís tú, de inicio de temporada, tratando de hacer una buena base para que después nos permita estar bien físicamente para lo que es esta temporada, ¿no? La verdad que nos viene muy bien, necesaria, así que aprovechar los días que estamos acá para hacer un buen trabajo y bueno, pienso que el grupo está bien, sabemos cuáles son nuestros objetivos también claros y del primer día estamos trabajando para poder lograrlo, ¿no? Darío, Peñarol anduvo bien, Nacional tampoco, los cuadros chicos como que suben, ¿eso empareja para arriba o para abajo el fútbol uruguayo? Bueno, yo pienso que hablando más que nada de lo que nos toca a nosotros, no tuvimos un primer semestre bueno por diferentes circunstancias, en el segundo semestre creo que se hizo un gran clausura, a nivel internacional no nos fue tan bien, también hay que tener en cuenta de que tanto Peñarol y también el clásico rival, hubo jugadores que no pudieron estar por una suspensión por un partido amistoso y eso hizo de que menguara un poco nuestro potencial, tanto para lo local como para lo internacional y bueno, a la larga no pudimos lograr el objetivo deseado, pero creo que en general el fútbol uruguayo ha ido aumentando su nivel y está demostrado, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional, sin ir más lejos, este defensor está entre los cuatro equipos mejores de América, ¿no? y capaz que en el campeonato uruguayo está en media tabla, o terminó en media tabla. Gran objetivo ahora es ganar la Copa Sudamericana, ya que es la única chance que tienen de meterse a los libertadores, además de lo que conlleva ganar una Copa Internacional. Es muy difícil, el objetivo primordial nuestro es sin duda, es el uruguayo, no es un uruguayo más, sería el número 50, sí a nivel internacional tratar de llegar lo más alto posible para tener a Peñarol en, digamos, que se hable de Peñarol a nivel sudamericano y llevarlo lo más alto posible, pero el campeón es uno solo y no es tan fácil, ¿no? También como nosotros soñamos y nosotros trabajamos en pos de lograr el mejor resultado, hay grandes instituciones con un poderío económico más importante que el nuestro que también hacer lo mismo, pero la ilusión y la esperanza siempre está, sobre todo jugando en Peñarol. Muchos años en la selección uruguaya, Darío, ¿cómo viste este proceso del Mundial? Bueno, digamos que uno, si bien lo trata de mirar como de distintas formas, por el hecho de ser jugador de fútbol y igual siempre aflora al hincha, ¿no? Y bueno, primero que nada, que la verdad que es para sacarse el sombrero con los jugadores uruguayos una vez más, quedó demostrado el prestigio del jugador uruguayo, a los muchachos que les tocó tal vez defender a Uruguay jugando bien, jugando mal, demostraron eso que lleva en el orillo el jugador uruguayo que por algo lo quieren en todos los equipos. Lamentablemente para nosotros se quedó eliminado en esta instancia, pero hay que estar siempre agradecidos con el grupo de jugadores que dejó todo y que en alguna otra oportunidad también ellos mismos nos dieron grandes alegrías que no se olvidan. ¿Qué significa para Peñarol salir a jugar al interior del país y que la gente, a pesar de que es un domingo de mañana, se levante temprano para venir a apoyarlos? Lindo, lindo, justo lo estábamos comentando con algunos compañeros ahora en el vestuario que para nosotros este partido es parte de un trabajo, ¿no?, semanal, terminar la semana de la mejor manera haciendo fútbol después de una semana muy desgastante en cuanto a lo físico. Pero claro, con el marco de gente ya te cambia todo lo que, te cambia el pensamiento cuando la gente viene a ver ganar a Peñarol y el que no vino a ver a Peñarol también viene a ver el partido y es lindo, es lindo porque nos demuestran cariño, en mi caso he venido muchas veces acá, de hecho vengo seguido, pero es lindo para sentir el calor del público de cerca, está bueno. ¿Naytan el chico de acá de Maldonado? ¿Me lo están cuidando o no? Sí, 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 igual le tenemos que estar ahí medio por algún tirón de orejas, se porta muy bien, es un gran chico, un gran profesional, nosotros estamos contentos con él, esperemos que siga en ese camino y que todas las condiciones que viene mostrando las pueda desarrollar y que en el día de mañana sea un gran jugador, como las condiciones que tiene para hacerlo. Muchas gracias. La última por lo menos de mi parte. Darío, muchos años en el fútbol, ¿qué sigue en tu carrera después de dejar de ser jugador? ¿Has pensado en dirigir, en continuar en esta actividad del fútbol? Sí, sí, me lo he planteado, de hecho he hecho el curso de entrenador y bueno, pero lo que hablamos siempre los jugadores de fútbol, ¿no? Cuando una vez que pasas la raya para el costado no es lo mismo, pero bueno, mientras pueda seguir haciendo voy a seguir jugando al fútbol y después será el tiempo de proseguir en otra cosa. Pero sin lugar a dudas que uno se va preparando, ¿no? Trata de seguir creciendo porque sabemos que después la vida continúa. ¿Harás dupla con tu hermano? Y vamos a ver, ojalá, que en algún momento de la vida futbolística de ambos se nos dé de poder trabajar juntos. Por diferentes circunstancias se dio de que siempre las veces que tuvimos en una cancha ha sido de rival y para mí sería un disfrute, un sueño pendiente, digamos. Gracias, gracias y bueno, bienvenido a Maldonado como siempre. Gracias, gracias a ustedes y agradecerles también públicamente a toda la gente de Maldonado por lo bien que nos trata y por el cariño que siempre nos dispone. Y en especial, que sé que no lo van a poder estar escuchando, pero capaz que de alguna forma alguien se lo hace saber para la escuela de sordos de acá de Maldonado, que el otro día estuvimos con ellos compartiendo y estuvimos con César y con una cantidad de muchachos que ellos saben quiénes son por las señas que hago. Así que un saludo para ellos y para todos los demás que estaban ahí con nosotros. Gracias.